El compañero que va a hablar ahora fue uno de nuestros comandantes. Nos quedan dos comandantes y un subcomandante con vida. Uno es el Pepe Firmenich, que no está ahora en el país. Y el otro es Roberto Cirilo Perdía, referente de la UNP Resistir y Luchar. ¡Puerto, puerto, 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 puerto Compañeras y compañeros, buenas tardes, muchas pero muchas muchísimas gracias por estar aquí. Esto nos hacía falta, nos hacía falta porque se han dicho y se dicen muchas cosas. Porque tuvimos muchas dificultades, del tiempo, de la historia, de las mañas, del tren, de la lluvia, de todo. Pero aquí estamos compañeros y muchísimas gracias por estar acá. Ya lo contó el negro, el esfuerzo que todos ustedes están haciendo para poder estar en este día acá. Y esto, aunque no lo crean, y aunque les parezca mentira, se va a transformar en un dato de la historia. Y les voy a contar por qué también. Estamos recordando a dos compañeros que fueron asesinados hace 51 años. Yo les miro las caras. Y la inmensa mayoría de ustedes no había nacido, pero aquí están. La historia los trajo con el tiempo. Y el tiempo nos llevará allá también. Y eso no será muy lejos, aunque la lucha sea grande y fuerte. Cuando pensábamos en este acto y elegíamos este lugar, a mí se me ocurría que era un lugar simbólico. De nuestras luchas, de la historia de nuestro pueblo. Aquí enfrente, no es cierto, está el símbolo del poder. Aquí, atrás, está el símbolo de un pueblo que quería independizarse. Hace allá, doscientos y pico años. Y ahí en la plaza estaban, según la yiquen, Frenci Beruzzi repartiendo escarapera. Según nos cuentan, un poco más serio en la historia, estaban comunicándose con los que estaban ahí adentro, con Castelli, con Moreno, no es cierto, se estaban pasando señas para ver qué hacían en la plaza, si se metían acá adentro o no, o si respetaban eso que estaba pasando acá adentro. Y si estamos en el símbolo del poder de la paz, y aquí hemos decidido juntarnos. Posiblemente, mirando con los millones, somos un puñado de argentinos. Pero un puñado, no es cierto, sabemos lo que significa. Cuando ese puñado tiene voluntad, tiene ganas y tiene necesidad. Empezamos una lucha, no es cierto, una lucha reivindicando una historia, reivindicando una vieja historia que tiene que ver con la patria misma, cuando se estaba formando. Y tomamos este nombre de Montonido, de los viejos caudillos federales del siglo XIX, que fracasaron, sí, pero su nombre está acá, después de dos siglos. Si pueden, una y otra vez, como lo están intentando ahora en Perú, y lo contaba recién Carlos Aznárez, negar todo esto, no es cierto, y pretender entrar y quemar la historia, pero no, la historia avanza. Esta sucesión de hechos, no es cierto, nos plantea acá, en esta misma plaza. Acá, no es cierto, al pueblo inerme fue bombardeado el 16 de junio, no es cierto, del 55. Acá, no es cierto, se vivieron sucesos históricos, también el 17 de octubre. Acá, en estos lugares, no es cierto, siempre fue la disputa por el poder. Y acá, desde esta esquina, queremos arrancar pensando en el nuevo poder, no es cierto. Pensando en un poder que habrá que construirlo, largo y difícil en el tiempo, porque habrá que construirlo. Esa construcción del poder es una especie de semillita que va creciendo. Nuestros compañeros que recordamos fueron una semilla mayor. De esa semilla brotó un árbol, tuvo sus altibajos, hubo tormentas, hubo de todo, hubo vientos, se secaron ramas, pero el árbol sigue frondoso. Al lado de eso, también crecían las espinas del enemigo. Y desgraciadamente, aunque en algunos momentos logramos derrotar a ese enemigo, nunca erradicamos esas espinas, nunca las sacamos de todo. Y esas espinas siguen siendo los límites para el avance del pueblo. Es para que sepamos, es para que aprendamos, aprendamos de los hechos, de la historia. Hoy mismo se están viviendo sucesos ahí enfrente, importante, que nos hablan de esta historia. De una historia que hace un par de años, nomás ahí atrás, ayer, muchos de los presentes sí, eran parte de esa historia. Les proponíamos a los que están enfrente, les decíamos, avancemos, avancemos, que a Macri lo echamos. Y no es lo mismo echarlo a que se vaya, a que se vaya porque perdió una elección. Sabemos que no es lo mismo. Lo sabe también otra parte de la historia, cuando ya pasó tiempo atrás, ¿no es cierto? Cuando el Arrúa y compañía, cuando el pueblo se hizo escuchar, les propusimos que había que luchar y se iba. ¿Qué nos dijeron? No, vamos a esperar. Ahora vienen las elecciones, vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar y entrar por las elecciones. Les dijimos, miren, que el sistema después te envuelve, te traga, te chupa y te termina comiendo. Pues bien, ahora han recibido en carne propia el sopapo de la realidad, ¿no es cierto? Cuando no los quisieron escuchar, porque aquella regla del juego rompía en el sistema, bueno, hoy lo están escuchando de frepo, porque se han roto lo que ustedes saben, producto de lo que ha pasado este domingo. Y se lo han roto por no avanzar. Ya sé que no es lo mismo una cosa en la otra. Hay muchas diferencias. Es el respeto a las instituciones, es el respeto a esta falsa y mentirosa democracia, es la verdad de los hechos. Y aprendamos de eso, porque podemos volver a repetir los errores. Nosotros somos hijos de esa lucha. Somos hijos de la lucha de todos nuestros pueblos latinoamericanos, de nuestra América. De nuestra América que peleó por ser independiente, como ya le contaba antes. De nuestra América que peleó, ¿no es cierto? Y que entregó en esa lucha a los más pobres, a los negros, a los indios, a los criollos pobres. Todos fueron aniquilados para que la burguesía, el poder económico hiciera las instituciones. Estas instituciones que tenemos, y que no logramos romper, y que tenemos que juramentar que la vamos a romper. Hicieron eso, ¿no es cierto? Pues bien, pasaron los años, ¿no es cierto? Y ocurre que nos encontramos al filo de los mismos ya por el año 2000, 2021, y se está repitiendo la historia. Ahora pareciera que viene un avance de la derecha, como se dice. Es cierto, ese avance de la derecha no es más que el fracaso, la frustración de las políticas cuando el pueblo alcanza a su mayoría. Cuando alcanza a su mayoría se enamora de los despachos. Se enamora de los despachos, de los sillones, de las alfombras, de los coches, de los que putas fuere. Pero se enamora y se queda. Y se olvida de lo que hay atrás de eso. ¿Cómo se olvidan? Otros no olvidan, porque están dispuestos a pelear por sus intereses y pelean por ellos. Entonces la oligarquía que está siempre detrás de esto pelea y logra conseguir sus objetivos. Esa es la historia de siempre. Esa historia, yo no voy a repetir las cosas que dijo el negro, que las suscribo, ¿no es cierto? Sobre la importancia de la militancia, sobre en definitiva cómo se construye la organización, sobre si fueron años y años de construcción, de aciertos, de errores y demás. Lo que quiero recordar, en fin, hoy, ¿qué somos? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué queremos expresar? Y queremos expresar hoy acá la idea, la suma, la integración, de tres grandes corrientes históricas que hay en nuestra patria. Una que viene del nacionalismo popular revolucionario, su historia del peronismo como su punto más alto. Otra que viene del marxismo revolucionario, de lo que no se quedaron los libros y tuvieron otras perspectivas, qué sé yo. El viejo Puygros, acá fue rector de la universidad, representante de esa corriente. También proviene, ¿no es cierto?, si miramos un poco más lejos, Mariategui en Perú, ¿no es cierto? Pero también proviene la lucha de los anarquistas, que los tenemos 20 y 30, lo dejaron el ejemplo. El ejemplo y los colores que tenemos ahí, ¿no es cierto?, en nuestras banderas de aquella lucha y aquella experiencia. Todo eso forma parte de lo que somos. Todo eso somos nosotros. Todo eso en diferentes momentos recorre caminos distintos. Pues lo que aspiramos, lo que queremos es que esos caminos se junten. Caminen por la misma cinta. Construyamos el mismo camino. No va a ser fácil, es un camino difícil. Hay espinas en el camino. Hoy lo dejé al comienzo. Y esas espinas las manejan desde el poder para rompernos. Pues bien, tenemos que romper y quemar las espinas para construir otro árbitro herido. Esa es una perspectiva de lo que queremos construir. ¿Y para qué queremos construir esto? Lo queremos construir, compañeras, compañeros, porque es un proyecto distinto, un proyecto diferente. No tenemos tampoco futuro. Ellos nos robaron todo. Nos robaron la tierra. Sí, nos robaron la tierra. No lo digo en joda, lo digo en serio. Acá hay un funcionario, miembro de la Suprema Corte de Justicia, Zaffaroni, que dice que nuestra constitución, esa que defiende a muerte la propiedad privada, esa constitución fue hecha sobre un genocidio. Ahora sabemos lo que es un genocidio. En los 70 hubo un genocidio. Y posiblemente estén pensando en algo parecido y lo están practicando en otros pueblos. Pues bien, nuestras leyes máximas, nuestras leyes superiores, fueron hechas mediante un genocidio. Y ese genocidio significó, entre otras cosas, que nos robaron la tierra y el trabajo. Y vamos a recuperarlo. Vamos a recuperar la tierra y el trabajo. Recuperaremos la tierra. Recuperaremos la tierra, ¿no es cierto? Haciendo la nuestra, les guste o no les guste. Se molesten o no se molesten. Una, dos generaciones. Las que haga falta. Pero vamos a recuperar lo que nos pertenece. Entre paréntesis, tenemos una gran deuda. Acá María recién recordaba al pueblo vasco, ¿no es cierto? Y como los primeros que hicieron, les prohibieron la lengua. Compañeras, compañeros, mirémonos al espejo. Y nos da un poco de vergüenza. Me da un poco de vergüenza. No por el color rubio, no. No me avergüenzo de eso. Porque tengo derecho a cambiar la historia de mis antecesores. Lo que no tengo derecho es a ignorar a los pueblos que vivían acá. Lo que no tengo derecho a recordar que todo esto era de ellos. Y que todo esto le hemos pasado por encima. Y lo primero, lo fundamental, además de la campaña al desierto y la matanza, fue eliminar la lengua. Que sigue siendo esa lengua prohibida. Por eso tengamos también presente eso. Porque eso es parte de nuestras vergüenzas. Y de las cosas que tenemos que cambiar. Y aprender a cambiar. Que sigue recién. Decía recién que del mismo modo que se robaron la tierra, se robaron nuestro trabajo, ¿no es cierto? Sobre nuestro trabajo construyeron sus riquezas. Esos edificios, el Banco de Galicia, lo que vemos por ahí, son producto del trabajo de nuestro pueblo, que se lo han adueñado ellos. Pues bien, también eso lo vamos a recuperar. Lo que sí la diferencia, y en la tierra y en el trabajo, lo vamos a recuperar desde ahora. Y ese es el planteo de fondo que les quiero plantear. Vamos a buscar el poder, porque sin un proyecto, que tenga vocación de poder para nuestro pueblo. Y cuando digo nuestro pueblo, tenemos la otra vergüenza que tenemos que reparar. Tenemos la mitad de nuestro pueblo, la mitad de la humanidad, las mujeres que están afuera de todas las decisiones, y que tenemos que ponerlas, no ponerlas, dejarles el lugar para que ocupen el centro de esas decisiones. En la barriada son las compañeras que bancan el sacrificio diario. Pues así también tiene que ser el momento del poder. Y eso tengámoslo presente y pongámoslo en la cabeza. Estamos intentando algunas cosas. Ya en las próximas semanas o meses sabrán y tendrán una experiencia de qué modo queremos plantear esto para que se haga realidad. Entonces, de nuestras vergüenzas, aprendamos para cambiarla, para modificar y trabajar en el sentido de la historia. Entonces, nosotros acá, ¿qué queremos hacer ahora? Una de las síntesis que les decía, esa síntesis entre el nacionalismo revolucionario, entre el marxismo revolucionario, entre los anarquistas históricos que nos legaron muchas banderas de sus luchas, entre además de eso, ¿no es cierto?, tenemos, y además de construir entonces un proyecto en el cual nos encontremos todos inscritos, que nos sirva para todos, tenemos que resolver algunas cuestiones. Una primera cuestión que tenemos que resolver es esto que apareció por acá, que lo mencionó el negro por ahí. Lo que tenemos que resolver es que hay como dos cuestiones que parecen que chocan, o que muchas veces una elimina a la otra. Mientras unos piensan, ¿no es cierto?, y viven la necesidad de su reivindicación, más directa, más inmediata, la comida, el techo, ¿no es cierto?, la enfermedad, la casa. Otros piensan en la ideología del sistema, y en el cambio que hay que producir, en lo que nos va a pasar en el futuro. Pues bien, no son dos cosas distintas. Quien las separe, quien separe la lucha cotidiana de la lucha revolucionaria, se equivoca. Tenemos que juntarla, tenemos que integrarla. Entonces la lucha revolucionaria no se limita a un manifiesto, no se limita a un acto como este. No, la lucha se hace todos los días. Y hacerla todos los días es luchar también por las reivindicaciones más directas, más inmediatas, más cotidianas. Esa es la acción cotidiana. Y eso tenemos que aprender a practicarlo. A practicarlo haciendo que las reivindicaciones que nuestro pueblo siente no se pueden quedar allí, ¿no es cierto? Las reivindicaciones, lo mismo cuando caminamos en las famosas marchas y demás, por ahí el que camina al lado nuestro, que está en el Evita, está en la otra agrupación por ahí, ¿no es cierto? Tiene el mismo problema. Está peleando por un bolso más grande, está peleando por una comida mayor, por un plan que no le llega, está peleando por eso. Y tiene razón. Pero ocurre que después, ¿para qué sirve eso? Si eso no sirve para que resolvamos el pan de hoy o el pan de mañana, está bien. Pero no podemos repetirlo. Y llevamos ya, por lo menos, lo personal, recuerdo, 20 años haciendo esto. 20 años que venimos repitiendo lo mismo. 20 años que venimos caminando, marchando, ¿no es cierto? Y no podemos cambiar la realidad. Y lo que la realidad cambia es en un sentido inverso. Hay mucho más problemas, hay mucho más desocupación, hay mucho más miseria y hambre que hace 20 años atrás. Entonces no hemos avanzado. Pareciera que ese camino es imprescindible. Pero no solo que no es el único, sino que ese camino debe complementarse. Debe complementarse con luchas superiores para que podamos alcanzar lo que queremos. Esa es la idea de lo escatéptico, lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar. Lo que decíamos por acá, la patria socialista, o el nombre que le querramos poner. Pero eso no hay que esperar a que lleguemos el día de mañana. Lo tenemos que construir hoy. Lo tenemos que construir desde hoy con nuestras pequeñas experiencias. del trabajo común, del trabajo compartido, del trabajo donde no sea la base de la riqueza de unos y la miseria de otros. Entonces la lucha contra la explotación forma parte de la lucha cotidiana y forma parte de la revolución. Para que el día de mañana, como tantas otras veces pasó, cuando el pueblo, no es cierto, mayoritariamente gane la calle, cuando pueda dar vuelta a esto y agarre la manita, cuando sea eso, no nos pase como ya nos pasó otra vez, como nos pasó ya reciente, nos pasó en el 2001, que fue ayer, o nos pasó en el Corbovazo, o nos pasó en octubre. Es decir, como pasó tantas veces, que ganamos, que triunfamos, que creemos que ya hemos llegado y en realidad lo que estamos haciendo es preparar un futuro de derrota. Entonces desde ahora, cambiemos la regla de juego. Empecemos a construir el poder desde ahora. El poder que significa las dos cosas, luchar por la reivindicación y luchar por el poder. Las dos cosas van de la mano. Quien piensa... Quien piensa construir poder olvidándose de la reivindicación está loco. Y quien piensa reivindicando solamente tener el poder también está loco. Y creo que lo que hoy está sucediendo, y hoy físicamente, es la prueba de esto, ¿no es cierto? No hace falta mirar mucho vulgar en la historia, sino simplemente mirar ahí, y capaz que en aquella ventana nos están mirando y le está pasando lo que estoy hablando. Así de real es lo que estamos viviendo. Entonces, esos hermanos, compañeros, compañeras, la convocatoria que tenemos por delante. Yo me alegro de este acto, de esta unidad. Me alegro por los compañeros de la OLP, si quieren luchar, que han estado presentes, de que los que la empujaron desde el inicio. Me alegro por los compañeros y compañeras de convocatoria. Por Carlos Aznar, el ruso, el negro, Carlos Martínez, el chico, el país, por todas las compañeras y compañeros que hicieron posible. A todos ellos muchas, pero muchísimas gracias. Y sepamos que hay un largo camino por delante. Y muchas veces nos seguiremos encontrando. Acá, en la mitad de la plaza, o allá en el fondo, donde corresponda, donde sea, donde la lucha nos coloque. Pero seguiremos avanzando. Porque, compañeros, si hay una cosa que marcó a fuego aquella generación, aunque después cada uno hace su conciencia lo que tiene, es que teníamos dos ideas básicas en la cabeza. La primera idea, ¿no es cierto?, era que no había tal posibilismo, que había que hacer lo posible. Si hubiéramos pensado en lo posible, teníamos enfrente tanques, aviones, ametralladoras, fusiles, que éramos cuatro locos. Esos cuatro locos, puestos en la política cotidiana a trabajar, hasta pudimos dar vuelta a la cosa. Esos cuatro locos, ¿no es cierto?, declaramos ante el mundo que no estábamos ganados por la idea de que había que rendir, que no había otro camino, ese era lo posible. No es cierto. Nunca lo que nos dicen es lo posible. Siempre hay un paso más. Decían los chicos franceses, allá en el 68, es decir, pidamos lo imposible. Yo lo que creo que el error, digo siempre, es decir que decía pidamos. No es pidamos lo imposible. Peliemos por lo imposible. Peliemos por lo eso. Detrás de los... Lo que hoy es imposible, lo que hoy es imposible, mañana será realidad. Y cuando sea realidad, que no nos sorprenda como otras veces. Donde ganamos inclusive, ganamos echando al gobierno, ganamos la elección, ganamos todo. Pero después de los quilombos internos, la acción imperialista y un montón de cosas y las debilidades propias impidieron que ese triunfo se consolidara. Que no nos pase eso. Entonces aprendamos desde ahora. No solo en la más y más unidad que tenemos que construir y que es correctísimo, sino también aprendamos en la práctica, de nuevas prácticas. En la práctica esta, de poder particularmente pensar, ¿no es cierto?, en el trabajo sin patrones. Pensamos que podamos trabajar en que la economía la podamos ir manejando desde lo chico a lo grande. Que vayamos creciendo de esa manera. Y para terminar, compañeras, compañeros, juramentémonos, juramentémonos que tenemos algunos objetivos muy claros en la lucha. Tenemos un objetivo claro de pelear por la patria, contra la explotación, contra el saquero, de pelear contra el trabajo, contra este mecanismo de trabajo y por un plan de trabajo sin patrones. De pelear en definitiva para que el alimento, la comida no falte en la casa. Juramentémonos que eso es posible. Así será. Y lo juramos, compañeros. Gracias.